Las fuerzas militares y la policía nacional combaten día a día la inseguridad y la violencia en Colombia. En esa defensa de la democracia, las nuevas tecnologías ocupan un lugar privilegiado, no sólo en el campo de batalla, sino en el mundo virtual. En el año 2014 contaremos con el Comando Conjunto Cibernético que protegerá la infraestructura crítica de nuestro país contra el riesgo de ataques cibernéticos. Los colombianos cada vez podrán tener mayor confianza a la hora de usar su información personal, laboral y financiera en la red. En este momento, con mayor incidencia, tenemos los fraudes a través del sistema de banca virtual, también todas las amenazas, incurias, calumnias a través de correos electrónicos. Dentro del plan Vive Digital, las Fuerzas Armadas aprovecharán la red para mejorar la educación de sus integrantes. Para educar y capacitar a los miembros de las fuerzas militares y a sus familias, en el año 2014, el 75% de nuestras unidades militares de difícil acceso contarán con aulas con internet y plataformas virtuales, beneficiando a más de 45 mil personas directamente a lo largo y ancho del país. El tiempo de nosotros a veces es limitado, cambio por internet, en cualquier parte se puede no conectar. Seguridad para todos, una de las razones de Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital, tecnología para cada colombiano.